No traen esta buena noticia de una baja del 5.3% en los homicidios. ¿Esto es mucho o es poco? Es poco. En realidad, la verdad es que el homicidio sube y baja con mucha frecuencia de mes a mes. Los homicidios generalmente son menos puntos porcentuales, que bueno que ahora fueron 5, pero esos 5 fácilmente podrían aumentar el próximo mes. La verdad, Pepe, es que no hay signos de que el gobierno federal esté realmente trabajando en una estrategia bien pensada con los estados y que haya una coordinación, etc. Más bien al contrario, ¿no? Sigue un poquito la lógica de apagafuegos, una lógica reactiva. Además, hay muchos problemas con los estados. Como tú sabes, pues el presidente trae una bronca ya desde hace algunos meses con varios gobernadores agrupados en lo que han llamado la alianza federalista. Luego, hay estados como Baja California, donde el gobernador ya trae también diferencias con el propio gobierno federal y está peleado con el alcalde de Tijuana y no hay coordinación. Un estado como Baja California, que ahorita es de los más violentos del país, realmente no se ve, digamos, no podríamos ser muy optimistas de que esta baja vaya a continuar en el corto plazo. Más bien al contrario, Pepe, tenemos el tema electoral que está cada vez más caliente y que está generando también más violencia. Hubo un crecimiento de casi el 300% en febrero en las ejecuciones y atentados contra personajes electorales, ya sea precandidatos, candidatos, funcionarios de campaña, funcionarios de partidos políticos. Y esto se ve que va a seguir aumentando. Luego tenemos el tema de migratorio, ¿no? En Centroamérica se generó una expectativa de que con Biden iban a ser más tolerantes y relajados con los migrantes. Y entonces se han iniciado una serie de caravanas por territorio mexicano. Bueno, nosotros realmente pues estábamos echándole muchas ganas, pero no creas que tenemos gran capacidad para detenerlas. Se nos pueden generar problemas como la masacre que ya hubo en Camargo y los abusos de derechos humanos contra los migrantes. Esto se ve que se va a complicar fuerte en los próximos meses. De hecho, ya hemos tenido algunos eventos de motines y fugas en algunos centros donde están migrantes en Tabasco, en Chiapas, y eso también podría empeorar. Y luego la cereza en el pastel, Pepe, es el problema que traemos con el retraso en la vacunación. Esto también nos está empezando a generar brotes de violencia y de conflictividad social en varios estados, donde están muy inconformes las personas de la tercera edad que no están recibiendo vacunas. También tenemos problemas serios con personal médico que están protestando tanto del Issste como del IMSS, que están amenazando con huelgas en caso de que no se ha vacunado el personal médico. Y eso obviamente, aunque no trae directamente enfrentamientos que causen homicidios, sí va generando un clima de tensión y de conflicto que puede derivar en violencia eventualmente. Entonces traemos varios vectores, no solamente el del crimen organizado. traemos el problema, como mencionaba, de los migrantes, traemos el problema electoral, traemos el problema de la conflictividad con los retrasos de las vacunas. Entonces, pues ahorita no es un buen momento para cantar victoria en términos de violencia. Yo creo que debe haber mucha prudencia, mucho trabajo y concentración para atender los lugares con mayor homicidio y reforzar filas, coordinarse mejor con los estados para evitar que se nos vaya a generar una tormenta a mediados de año que coincida justamente con las elecciones. Eduardo Guerrero, ¿qué tanto crédito te merece lo dicho por el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos la semana pasada, Glenn Van Geck, cuando dijo que gran parte del problema migratorio está generado porque hay un 30, entre un 30 y un 35% del territorio nacional que no está donde gobierna, donde gobierna el crimen organizado, los cárteles del narcotráfico, los cárteles del tráfico de personas. ¿Qué tanto merece este punto de vista en estos términos de análisis sobre la inseguridad que prevalece? Bueno, mira, es una declaración que hizo en una conferencia de prensa, es una afirmación que hizo sin ningún sustento empírico ni metodológico, realmente es una afirmación que no tiene mucho fundamento, es como diríamos aquí en México una declaración a ojo de buen cubero, la verdad es que es una cifra desmedida. Nosotros sí tenemos problemas de presencia territorial del crimen organizado pero esa presencia no se deriva automáticamente en control territorial, ¿no? Sí hay problemas de extorsión presencial, hay problemas de retenes carreteros que atentan contra el libre tránsito en fin, traemos un problema serio con el crimen organizado pero decir que un tercio del territorio mexicano está controlado por ellos, pues sí, es un tanto desmedido y realmente no tiene fundamento. Yo diría que en primer lugar habría que matizar lo de control territorial y saber exactamente a qué nos estamos refiriendo tiene que manejarse esa frase con mucho más cuidado y pues la presencia del crimen organizado la tenemos en todos los estados del país pero en algunos municipios localizados, ¿no? El crimen organizado ni está presente en todos lugares ni tampoco genera violencia en todos lugares entonces hay que examinarlo con más detenimiento yo creo que en mi próximo artículo del lunes, Pepe en el financiero voy a hacer un análisis del asunto con los datos que tenemos en la consultora y si quieres con mucho gusto lo platicamos en tu programa Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx